¡Quieta, quieta! ¡Vamos! ¡Tirame ahí! ¡Comple! ¡Comple! ¡No! ¡No, vamos ahora, no! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Que muerda! ¡Tacále la vela! ¡Tacále la vela y que muerda! ¡Fuerza! 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 ¡No sé dónde, Mirá! ¡No me detes ir solo! ¡Necesito de ti! ¡Vamos! 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 ¡No me detes iría! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a llamar a este lugar ¿Está bien? ¡Ven aquí, vamos a cantar! ¡No, no, no! ¡Ella está grabando! ¡Jajaja! ¡Mira la voz! 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 ¡Papá! ¡Papá! Ya que lluvia, no sabía bailar Apenas te vi, no te sientas ¡Ven, ven! ¡Ven!